Los bomberos salvadoreños día a día salen a las calles a atender emergencias, pero para ello necesitan un buen equipo de comunicación. Para apoyarlos la empresa Radio Com entregó dos equipos de comunicación valorados en 36 mil dólares. Nosotros hemos visto a diario el gran esfuerzo que pone el personal de esta unidad de institución en todo el territorio nacional para auxiliar y proteger la ciudadanía, no solo en temas de incendios, sino también en otras emergencias. La viceministra de Gobernación, Daisy Villalobos, agradeció el apoyo brindado a estos héroes que se dedican a apagar incendios. Nuestra gratitud por la importancia de invertir en una institución que requiere de muchas herramientas para atender todas las necesidades a nivel nacional. Para el director del Cuerpo de Bomberos, con estos nuevos equipos se logrará tener una mejor comunicación con las unidades que salen a atender emergencias. Una de las apuestas principales que tenemos como Cuerpo de Bomberos y toda institución de servicio es tener una eficiente, efectiva y clara comunicación para el desarrollo de nuestras labores. Las autoridades dijeron que este aporte llega en uno de los mejores momentos porque esta institución opera con equipos viejos y obsoletos. Este nuevo equipo de comunicación permitirá que haya una mejor reacción de parte de los elementos del Cuerpo de Bomberos. William Aguilar, Telenoticias 21.